Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió con León en la Conca Champions. Los Esmeraldas de León volvieron a pasarla mal en la Conca Champions, se quedaron en la orilla al caer por segundo año consecutivo ante un equipo de la MLS, el Toronto FC. Quien aprovechó las carencias del equipo mexicano para sacar la victoria en cancha neutral. El equipo leonés dejó de hacer lo propio, no fue la escuadra que todos conocemos, faltó la contundencia y aunque Nacho Ambriz intentó hacer movimientos metiendo a todas sus armas disponibles, no pudieron encajar. El único tanto del juego lo hizo Fernando Navarro pero no llegó el empate, el marcador final fue de 2 por 1 y ahora el equipo canadiense enfrentará a otro cuadro mexicano, será el poderoso Cruz Azul. Actual líder de la Liga MX. El entrenador Nacho Ambriz habló tras la derrota de los leoneses y aceptó que probablemente el torneo regional no se le da a su equipo. Pues si pareciera que no se nos quiere dar este torneo, yo estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas, el equipo estaba descansado, el equipo sabíamos que era como jugaba el rival, lo habíamos estudiado muy bien, pero cuando no eres contundente pues es difícil y tú cometes errores defensivamente pues menos, no hay posibilidades de poder ganar un partido. Esto bueno, te darle vuelta a la hoja no va a ser nada fácil levantarle el ánimo al equipo, pero se nos acabó el sueño, se nos acabó la ilusión que teníamos y no queda más que meternos a la Liga ya que el lunes tenemos un partido difícil contra Juárez. También el único anotador del gol, Fernando Navarro, dijo que hay que cambiar el chip y concentrarse en el bicampeonato. Pues así, como dices, cambiarla, no queda de otra, no está de más lamentarnos, es simplemente aprender de los errores, tenemos un par de días para recuperarnos físicamente y empezar a pensar en que el objetivo de calificar entre los primeros cuatro todavía está abierto, todavía está esa posibilidad, entonces enfocarnos en eso, obviamente que estamos enojados, que estamos decepcionados, sobre todo por la forma, pero bueno, pues la verdad y lo único que queda es aprender de esto y tratar de mejorar el siguiente partido. La actividad taurina ya regresó a la plaza de Toros La Luz el fin de semana pasado. Estuvieron en el ruedo Diego Silvetti, quien salió triunfador del festejo cortando par de orejas. También el Calita brindó una buena actuación durante la corrida que presentó un 30% de la entrada en el Cozo. Este sábado continuará el proyecto México busca un torero y entre los matadores que figuran en el cartel están Fermín Rivera, Juan Pablo Sánchez y Luis David. Pues sin duda ahora habrá que esperar para el torneo de liga, la fiera estará buscando el bicampeonato. Nos vemos la próxima semana con más información en Zona Deportes. ¡Gracias!